Cajas de biodiversidad de una actividad medioambiental del Ayuntamiento de Pozo Blanco. Sigue abierto el plazo de inscripciones para el taller Cocinando en Familia. La plataforma que para el tren aplaza la manifestación prevista para el 3 de abril. Vox exige en Pozo Blanco medidas urgentes para el sector agroganadero. Señoras, señores, saludos, bienvenidos. Informativo 54 de lunes, 28 de marzo. El Ayuntamiento de Pozo Blanco vuelve a poner en marcha la actividad medioambiental de fabricación de cajas de biodiversidad. Tuvo lugar el pasado sábado de 10 a 14 horas en las instalaciones del campo de golf de Pozo Blanco. Esta mañana estamos aquí organizando el taller de cajas nido para que lo imparte Cristóbal. Es un taller en el que lo que se pretende es fomentar la biodiversidad a través de la colocación de cajas nido para distintos tipos de especies. Ya Cristóbal como experto lo explicará mejor. Y va a consistir en dos partes. Primero la elaboración manual de las cajas siguiendo unas indicaciones muy precisas que acaba de presentar Cristóbal también a través de un powerpoint. Y luego nos dirigiremos al campo de golf donde previamente se han ya señalizado los pies, las encinas, donde con unos criterios, criterios científicos, según qué especie y procederemos a colocar. La actividad la organiza la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Pozo Blanco con Jesús, mi concejal a la cabeza, y con la colaboración de la directiva del campo de golf que siempre se brinda para este tipo de actividades. Ya no solo lo de las cajas nido sino otro tipo de actividades medioambientales, lo cual creo que es un hecho a tener en cuenta para poner en valor no solo la colaboración sino la capacidad del club para albergar otras iniciativas tan importantes para la naturaleza desde este fantástico en plan. Bueno, porque no hay que olvidar que en otros lugares muchas veces un campo de golf es un auténtico atentado contra la naturaleza, pero en el caso del campo de golf de Pozo Blanco estamos en mitad de una dehesa que además está muy bien conservada. Efectivamente, así es. Esto es la mejor manera de unificar muchísimas cosas. Deporte, naturaleza, medioambiente y respeto absoluto a la dehesa. No solo respeto a lo que está, sino que el club también se está esforzando por plantar nuevos pies de encina. Miguel Ángel es uno de los culpables. Y imagínate lo que nos queda por hacer aquí. Desde el departamento de medioambiente, en este caso nuestra técnico Patricia, pues entre las ideas que podían surgir para las actividades que vamos a desarrollar en este año 2022, se plantea este taller tan bonito de realizar cajas nidos y fue un proyecto que nos ilusionó de primera hora porque teníamos la suerte que podía ser impartido por Cristóbal, que es una persona de aquí de Pozo Blanco, persona joven. Y nada, pues de esa forma surgió la idea. Por cierto, mucha gente la que se ha apuntado en una actividad que a priori parecería que tiene un interés para cuatro personas muy interesadas en el tema de la biodiversidad de las aves. La verdad que sí, que gratamente sorprendidos por la reacción y la respuesta de la gente y la verdad que muy contentos por la respuesta que hemos tenido. Hay también gente muy joven, incluso en edad escolar, que están disfrutando y aprendiendo. Y bueno, en este entorno tan bonito como tenemos aquí en el campo de gol, pues ahora disfrutaremos de poner estas cajas. Claro, porque la actividad no es solo fabricar las cajas. Ahora se va a explicar el por qué, el dónde y el cómo poner. Sí, vamos, como has escuchado, yo también aprendiendo un poco de lo que Cristóbal nos decía, todo tiene su lógica, las cajas van puestas con un sentido y nada, ahora disfrutaremos, como estamos diciendo, de la colocación. Bueno, ¿cómo fabricar las cajitas nidos? Lo primero de todo, compramos nuestra madera de 2 centímetros de grosor. Como mínimo esto es muy importante porque se me sirve de tema de aislante para tanto frío como calor, 2 centímetros de grosor. Si no, al final lo que le estamos poniendo es una trampa, porque en cuanto venga una helada y eso no tenga el grosor suficiente, la anidada de dentro puede correr el riesgo de morir a causa de las temperaturas. ¿Contaje de la caja? Pues nada, lo que vamos a hacer ahora. Paso a paso hay un montón en internet, hay muchísimas guías, y muchísimo material que podéis utilizar para llevar a cabo el montaje de las cajas. Hay de todo. Normalmente en inglés, pero vaya, al final lo que queremos son los planos que lo entendemos todos. La colocación no es al tuntún, como ha dicho Patricia, requiere unas pautas importantes porque estas aves son territoriales. No puedes poner una a 5 metros de la otra porque una va a desplazar a la otra por el alimento. Así que saber unas nociones básicas os voy a dar para cómo colocarlas. Como podéis ver, ahí tenemos un plano en el que hay un camino y esta es nuestra forma de colocarlas. Nosotros vamos a coger una línea recta y dependiendo, como veis hay diferentes hábitats, hay un pinar, hay un encinar, hay una zona ganadera, pues dependiendo de la densidad de arbolado, del tipo de arbolado, de la especie que queremos, se le darán una distancia u otra. En este caso, que tenemos una dehesa en la que hay una densidad de arbolado de 10-15 árboles por hectárea, pues nosotros vamos a dar una distancia de 100 metros entre cajas. 100 metros para tener de cada caja 50 metros a cada lado, para que ellos tengan el número de árboles suficiente para que haya cantidad de insectos para su alimentación y para la cría de los pollos. Como podéis ver, coge una línea recta y va hacia la derecha, pone una, avanza otros metros y hacia la izquierda, pone otra. Ese es el método de colocación, dejando, ya os digo, en este caso de la dehesa, unos 100 metros de colocación entre caja y caja. Es muy importante, porque si no van a desplazarse y al final no conseguiremos el objetivo, que es que críen los pollitos. Y siguiendo con esos talleres del Ayuntamiento de Pozo Blanco, les recordamos, todavía pueden inscribirse para el taller Cocinando en Familia, en el que se aprenderá a elaborar los dulces típicos de esta época del año, las torrijas, los borritos, preñaos, etc. Será el 1 de abril de 17.30 a 19.30 en el Centro de Innovación Impulsa 10. Inscripciones a partir del 24 de marzo en el Centro de Información de la Mujer en horario de mañana. Dirigido a padres, madres, tutores legales y, por supuesto, a niños y niñas a partir de 4 años. Si están interesados de esa empresa, las plazas son muy limitadas. Y el 31 de marzo, a las 20 horas en el Teatro del Silo, tendrá lugar la conferencia Educar y Amar con Humor, a cargo de don Luis Gutiérrez Roja, médico, psiquiatra, conferenciante y monologuista. Recogida de invitaciones en la taquilla del Teatro del Silo, los días 23, 24, 25, 30 y 31 de marzo, en horarios de 12 a 14 horas y de 19 a 21 horas. Aforo limitado. Recordarán ustedes que hace unos días les ofrecíamos esa rueda de prensa de la plataforma que para el tren a los cuatro chas en las que se anunciaban movilizaciones para el 3 de abril, concentración en la estación de la AVE. Pues bien, la plataforma ha decidido aplazar dicha manifestación hasta nuevo aviso. La razón fundamental que, lógicamente, una manifestación de este tipo se trata de que tenga una repercusión mediática más o menos importante. Si se van a manifestar 500 personas y solo se van a enterar esas 500 personas, pues no tiene demasiado sentido. ¿Qué pasa? Pues que los medios de comunicación, no ya solo los de ámbito comarcal, sino sobre todo los autonómicos y los nacionales, insistimos, porque se trata de buscar la máxima repercusión de este tipo de movilizaciones, ahora mismo están totalmente desbordados, por un lado, por la situación creada por la huelga de transporte y por los problemas que tiene el sector primario con todas esas protestas también que están haciendo. La manifestación se llevará a cabo en nueva fecha, aún sin determinar, que se fijará con la mancomunidad de municipios de Los Pedroches, los alcaldes y otras entidades, para evitar que pueda suelaparse con otros eventos y la situación esté más favorable para la reivindicación. Durante el tiempo de espera, la plataforma va a seguir con sus acciones a fin de sensibilizar a los distintos sectores y transmitir que no debemos resignarnos a perder una infraestructura como el tren, sino exige que la estación de Los Pedroches vuelva a contar con los trenes suprimidos durante la pandemia en 2020 y pedir que sea dotada de suficientes trenes y servicios que la hagan realmente útil para la comarca. Los Pedroches somos una comarca viva, continúa el comunicado, con medios económicos suficientes para desarrollarnos, pero con unas carencias en infraestructuras que vienen de siglos y para las que nunca hemos recibido una atención suficiente de parte de las administraciones centrales y autonómicas para remediarlo. Los ciudadanos tenemos conciencia de la situación y vamos a demostrar que sabemos defender nuestra tierra. Alejandro Hernández, diputado de Oxford Córdoba en el Parlamento de Andalucía, ha denunciado en Pozo Blanco la gravísima situación por la que está pasando el sector de la ganadería y la agricultura debido a la subida de costes y a las políticas que no han sabido defender el mundo rural. Hernández ha explicado que desde vos se llevan meses haciéndose eco de los gravísimos problemas que están llevando a una situación desesperada al sector ganadero esencial en la zona norte de la provincia de Córdoba. A los bajos precios que se les vienen imponiendo desde la industria y la distribución se les añade ahora el aumento descontrolado de sus costes que van desde los piensos hasta la electricidad y los hidrocarburos haciendo inviables sus explotaciones. Es necesario que desde el gobierno de España y desde la Junta de Andalucía se adopten medidas para proteger lo nuestro. La pandemia y ahora la invasión de Ucrania nos han mostrado que la autosuficiencia alimentaria debe de ser un objetivo irrenunciable. Las exportaciones realizadas por empresas de las provincias de Córdoba durante el pasado mes de enero alcanzaron la cifra de 212 millones de euros. Esto supone un incremento interanual del 26%, es decir, si lo comparamos con enero del pasado año. Se logra el tercer mayor incremento de las provincias andaluzas y un punto superior a la media andaluza que se queda en el 25%. Según la información de Extenda Andalucía, la provincia de Córdoba tiene una balanza comercial muy saneada con el exterior. El tercer mejor superávit comercial de la región con 89 millones de euros, es decir, la diferencia entre lo que se vende al exterior y lo que se compra. En enero crecieron las ventas internacionales de Córdoba en 7 de sus 10 primeros productos más exportados. El cobre sigue siendo, como el año pasado, el producto más exportado desde Córdoba, con un incremento del 46% hasta los 67 millones, seguido del producto que también ocupa el segundo puesto en ventas internacionales de la provincia, el aceite de oliva, con un incremento del 37,4% hasta los 54 millones. En cuanto a los mercados que más crecieron, grandes incrementos en Colombia, un 10%, donde las exportaciones se multiplicaron por 4 hasta los 3.300.000 euros, seguido del Reino Unido, Italia, Francia y Portugal. Estas cifras de enero de este año vienen a mantener la línea de crecimiento registrada por las exportaciones cordobesas durante todo el pasado 2021, en el que Córdoba registró un récord de ventas internacionales con 2.551 millones gracias a un incremento del 31% respecto a 2020, logrando el segundo mayor crecimiento de las provincias andaluzas en el marco de un avance en el global del año impulsado por el fuerte aumento del mes de diciembre pasado, cuando las exportaciones subieron un 47% hasta los 222 millones. Antes de despedirnos, repasamos los titulares de la jornada. Cajas de biodiversidad de una actividad medioambiental del Ayuntamiento de Pozo Blanco Sigue abierto el plazo de inscripciones para el taller Cocinando en Familia La plataforma que para el tren afplaza la manifestación prevista para el 3 de abril Vox exige en Pozo Blanco medidas urgentes para el sector agroganadero Ha sido todo por nuestra parte y volvemos con más información de Pozo Blanco Cuídense y que sean felices ¡Gracias!